... Mediterráneo en Chambar Brás, formado por Enrique Avello Blanco, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, Carlos Malonda, trompa ayuda, solista de la Orquesta Nacional de España y profesor de trompa del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Juan Carlos Matamoros, trombón solista de la Orquesta Nacional de España y Alfonso Viñas, estudiante de posgrado de tuba en Weimar, Alemania. Y por Manuel Blanco Gómez Limón, trompeta solista de la Orquesta Nacional de España y profesor de trompeta de la Universidad Popular de Manzanares, ofreció el sábado en el Gran Teatro un ameno y didáctico concierto. Se inauguraba con la obra del autor de la banda sonora El puento sobre el río Cuay, Malcom Arnold para Quinteto de Metales. A continuación interpretaron Fox Fries de Erich Ewansen para finalizar la primera parte con un arreglo para metales del concierto en sol menor de Juan Sebastián Bach. Tras el descanso se retomó el concierto con la suite para Quinteto de Metales titulada Yucalincola. Seguidamente los músicos ataviados con sombrero de cowboy, pañuelo al cuello y pistola en mano salieron en el escenario para ejecutar la banda sonora de El bueno, el feo y el malo de Ennio Morricone. A continuación interpretaron una selección del musical ABBA para la que lucieron una divertida peluca. El concierto finalizó con el intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso. En el repertorio siempre intentamos hacer obras originales que sean que nos aporten a nosotros ir investigando sobre el repertorio e ir ampliando nuestro repertorio original para Quinteto, pero luego también intentamos hacer repertorio que sea muy atractivo para el público, sobre todo para los chicos, que es a los que les tiene que llamar la atención. Entonces hay la segunda parte, por ejemplo, del concierto que es más movido, más alegre y más popular. El profesor de la Escuela de Música, Guillermo Calero, Manuel Blanco, destacó la profesionalidad de los componentes del Quinteto de Metales, todos ellos jóvenes con menos de 25 años y componentes de la Orquesta Nacional de España, de conservatorios superiores y ganadores de múltiples premios en concursos nacionales e internacionales a nivel individual. De su paso por la Escuela Municipal, destacó el interés de su alumnado que compagina sus estudios en Manzanares con el Conservatorio de Ciudad Real y sobre todo de que este centro municipal cuente como director de la banda a José Antonio Sánchez Ballesteros y a Antonio Cava como concejal de Cultura. Lo que creo que Manzanares puede estar contenta de que tiene una gran suerte de contar en la Concejalía de Cultura con Antonio Cava y luego como director de la banda y de actividades musicales en Manzanares con José Antonio porque son cracks en su materia. Entonces yo creo que deben de estar muy orgullosos porque la programación cultural que tiene Manzanares dentro de la provincia, incluso si me apuras dentro de la comunidad, es yo creo que de las mejores. Por su parte, Carlos Malonda destacó que Mediterranean Chamber Brass nació en 2007 gracias a la amistad de un grupo de jóvenes músicos profesionales con la intención de desarrollar una nueva visión del Quinteto de Metales abarcando todo su repertorio con criterio e innovación. La idea surgió de un grupo de amigos que teníamos muchas inquietudes musicales y sobre todo queríamos verlas reflejadas en lo que es el grupo de metales. Hicimos el Quinteto de Metal con la intención de presentarnos a un concurso en investigar dentro de la línea del grupo de metales. Y nada, pues somos tres compañeros de la orquesta, un compañero también de Manuel que eran compañeros de trompeta y cogimos a un alumno muy avanzado con un alto recorrido y formamos el grupo del Quinteto de Metales. Cabe destacar que en su andadura musical este Quinteto de Metales ha conseguido el primer premio en el V Concurso Internacional de Jeju Corea por unanimidad del jurado con gran éxito de público y críticas de prensa. Además fueron ganadores del tercer premio en el Concurso Internacional de Jaco Isier de Múnich. José Antonio, que es el maestro de la banda aquí de Manzanares y profesor del Cosa Torre de Ciudad Real de Trompa, pues él por ejemplo ha tenido cinco alumnos que son profesionales a día de hoy con la trompa que han pasado cuatro de ellos por la Juven Orquesta Nacional de España, otro está tocando de solista en la RTV, en la Orquesta de Radio y Televisión Española en Madrid y trompetas también van bastantes que han terminado la carrera y uno se coloca en un conservatorio de profesor, otro va cogiendo orquestas, en orquestas jóvenes y todo. Pero sí que creo que sería interesante que los pudieran escuchar a mis compañeros porque son magníficos, o sea, son muy buenos con su instrumento. Aquí por ejemplo tenemos a Juan Carlos Matamoros que toca el trombón, sacó el tercer premio en el Concurso Internacional de Múnich, de la radio de Múnich, que es de los más importantes, aprobó en la ópera de Frankfurt el trombón solista, pero decidió al final por cosas de la vida y de la familia, pues decidió quedarse en España de solista en la Orquesta Nacional de España, desechó aquella plaza y aquí está Alfonso, pues que ya lo tenemos recién licenciado y son magníficos. Entonces yo creo que sería interesante que los pudieran escuchar. En referencia a su labor como músicos en la Orquesta Nacional de España, Juan Carlos Matamoros señaló que esta requiere un gran esfuerzo y disciplina, pero que se ven recompensados porque realmente es lo que les gusta hacer. El concierto, ofrecido por Mediterranean Chamber Brass en el Gran Teatro de Manzanares, concluyó el sábado con una gran ovación de todo el público.